Bienvenidas y bienvenidos a noviembre 6, 2022. Hay personas que a lo mejor pueden creer las promesas ridículas, ilusorias que alguien hace. Hay personas que pueden creer que le van a construir una casa en el aire solamente para que vivas tú. O que van a pavimentar el océano. O cosas parecidas y creen. ¿Por qué? No lo sabemos. Promesas que a nuestro tiempo, casi como en todos, muchas personas caen en esas ideologías. Que pretenden hacerle pensar a las personas que todo lo van a recibir gratis y que sin ningún esfuerzo van a poder vivir. Y en eso han caído muchos países en creerle a los socialistas y a los comunistas y en algunos países a los guerrilleros. Son promesas que son muy de difícil connotación y de realizar. Han llegado al poder simplemente prometiendo cosas que no son reales. Desafortunadamente todavía existen en el mundo gente que no es capaz de razonar y que cognitivamente tienen un déficit. Y qué pasa entonces con aquellas personas que sí tienen esa capacidad de razonar, esa capacidad de discernir y de saber escoger y elegir y pensar. Pues bien, tienen la capacidad de su firmeza y convicción de principios. Es lo que nos muestra el libro de los macabeos ante las promesas falsas del rey que les prometía si comían carne sacrificada a los ídolos, darles parte del reino. Pero no lo creyeron. Estuvieron firmes en su convicción de su fe y de su entrega a Dios, esperando la resurrección. En ese entonces, 200 años de Cristo, antes de Cristo, los macabeos pensaban que existía una resurrección. Tal vez no como la contempla el Nuevo Testamento, pero sí la concebían. Nos viene a decir Jesucristo en el Evangelio que es válido para todos. Creyentes y no creyentes, seguidores de Él o no, religiosas y religiosos, creyentes o no creyentes, cristianos y no. Y nos afirma de que al menos en este mundo tenemos la opción privilegiada de que si aceptamos la vida en Él, no moriremos. Los saduceos no la aceptaban y pensaban que con la muerte terminaba todo. Pero Cristo vino a traernos la esperanza, la alegría y la firmeza de saber que a través de esta vida es un regalo porque caminamos en la esperanza y en la fe hacia la vida eterna. Y por eso nos invita a que tal como nos comportemos es lo que vamos a recibir. De ahí que allá en la salvación no nos vamos a preocupar si teníamos plata o no, si teníamos muchas mujeres o no, muchos esposos o no, muchas posesiones o sin ellas. Lo válido de allí es que volveremos a ser esas criaturas espirituales existenciales ante Dios. Y a lo mejor para ti eso suena un poco no convincente porque tal vez tu ideología o tu credo te invita a que hasta aquí termina o tal vez te invita a la reencarnación. Pero date cuenta de algo, solamente eres tú, la única y el único responsable de tu bien y del mal que haces. Y las otras doctrinas, las otras ideologías profesan de que entonces la culpa se va extendiendo y se va poniendo hacia otros. No, eres directamente responsable de lo bien o del mal que haces. Por eso preocupémonos hoy entonces a revisar nuestra vida y a pensar en ese encuentro, en ese momento en el cual dejemos el mundo. Entonces, ¿qué connotaciones vamos a tomar? O porque viví una vida disoluta, entonces a lo mejor nunca pensé que sería enjuiciada o enjuiciado. O tal vez porque sí me preocupé e hice lo mejor posible. Así caminase arrastrado o arrastrada, pero hice un esfuerzo por llegar a la meta. Y al llegar, entonces es la alegría del triunfo. Recuerda que yo estoy orando por ustedes. Oren por mí y Dios los bendiga con la paz.